¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cuentas? ¡Hagar! Tengo el núcleo de fisión de Feltrita. Entonces por fin podremos activar el Depredador. ¡Buenas noticias, Walker! El tanque Depredador funciona. Es ágil, bello y malvado. ¡Se acabó! El Proyecto Daga ya está listo para empezar. Es el momento, Walker. El tiro de gracia a la autoridad. El golpe que acabará con el General Cross de una vez por todas. Ardo en deseos de agarrar por el cuello a ese zombie arrugado. ¿El Depredador te... Walker, quería preguntarte una cosa. ¿Conoces los poderes de los nanotritos? Tengo algunos ases bajo la manga. Lo supuse. E imagino que querrás más. Pues resulta que llegó a mis manos un mensaje de un mercenario que trabaja para Cle Clayton llamado Chrome. ¡Clayton, me saqué la lotería! Tengo una arca enterita e intacta aquí mismo. El problema es que esos desgraciados de los ocultos se cargaron a la mitad de mi equipo. ¡No! ¡Vas a tener que duplicarme la paga si no quieres que le lleve la información a alguien más generoso! Cuídate, Walker. Cuídate, Walker. Cuídate, Walker. Cuídate, Walker. Walker, parece que te preparaste lo suficiente. Tienes todo lo necesario para enfrentarte cara a cara a la autoridad. Por fin. Ya voy, Lily. Pondré fin a esto de una vez por todas. Por Prowley. Por Byland. Por nosotros. Pondré fin a esto de otra vez. ¡Suscríbete! 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 Es asombroso que haya sido tan lejos, pero… ¿De verdad creías que nadie se daría cuenta de que otro general Cr podcasts… …había entrado en la base? Tierra la boca. ¡Suscríbete! 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 Esta factura ya habrás comprendido que somos... ¡Imparables! ¡Gracias! 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 He visto tus tornes huellas sobre mi gran obra, aprendiz. Se puede saber que pretendes conseguir. ¡Gracias!